bueno a menudo me suelen preguntar exactamente qué es lo que debe tener un comercial y hoy se me ha ocurrido pues empezar a hablar de esto a mi modo de ver un comercial tiene que saber oler el mercado tiene que conocer el producto tiene que saber escuchar tiene que tener método tener resistencia a la frustración tiene que saber cerrar tiene que saber mantener al cliente tiene que saber cobrar al cliente tiene que saber dar valor al cliente y tiene que estar permanentemente orientado al cliente en principio mis cuatro reglas para hacer una buena comercialización son las que habéis oído en otros vídeos pero me permito resumir más en primer lugar detectar definir quién es nuestro público objetivo y hacer con hacernos con la mayor base de datos de ese público o sea si nuestro cliente nuestro comprador es un director de una imprenta pues hay que conseguir el decisor de esas imprentas saber quién es e intentar concertar una cita una entrevista o a través de online conseguir que nos de los datos etcétera etcétera y vayamos desarrollando el cliente en segundo lugar es ya la entrevista de venta concertar la cita es una cosa y luego es ponerse cara a cara con nuestro interlocutor para eso debemos de seguir una serie de pautas en primer lugar tenemos que haber indagado sobre esa empresa quiénes son que hacen cómo están financieramente qué es lo que le podría ofrecer y yo como empresa una vez dicho esto concertando una cita siempre nunca en puerta fría sería simplemente el hacer la visita hacer una apertura mental que es el primer punto o sea entrar bien simpático bien vestido etcétera etcétera hace una apertura el tipo he visto que en vuestra empresa ahora habéis cerrado esto es cambiado de oficinas o me gusta mucho esta oficina algo que psicológicamente en esos 90 primeros segundos y diga a este interlocutor que vamos de buen rollo es así pero es psicología pura una vez dicho esto hay que ir a por la segunda parte que es la más importante es la parte del sondeo o sea evidentemente tenemos que decir oye me dedico a esto hacemos esto y me gustaría saber cuáles son tus necesidades para enfocar nuestra necesidad o producto en tu necesidad a nuestro producto o servicio hay que escuchar y esa escucha tiene que ser activa hay que ir haciendo feedback haciendo o que me has dicho esto que es así me he dicho esto que es asa y que el interlocutor vea que le estamos escuchando mientras él está hablando de sus problemas que es lo que realmente necesitaría de nuestros servicios o de nuestro sector nosotros mentalmente estamos fabricando la propuesta y si la propuesta llega pero en tercer lugar siempre nunca llega en segundo lugar porque a la inversa somos unos charlatanes vamos y ofrecemos y después preguntamos a nadie se le ocurre disparar antes que apuntar nosotros apuntamos y luego disparamos y en la tercera se le hace una propuesta y se hace la propuesta conflicto o sea primero me has dicho que esto esto y esto pues yo he pensado que nuestra empresa puede hacerte una oferta de esto esto y esto dónde está el dolor de nuestro cliente pues ahí es donde nosotros tenemos que hacerle la oferta en la tercera fase evidentemente no siempre va a ser una oferta que podamos presentar depende mucho de lo que estemos nosotros comercializando la empresa o servicios que nosotros representemos pero realmente si nosotros somos capaces de entender su necesidad su dolor seremos capaces de hacerle una oferta quizás no en el momento y el cuarto punto lo he dicho muchas veces es el cierre no siempre salvo en las tiendas y poco más se puede hacer un cierre al momento pero siempre y es un error que solemos dejarlo de lado hay que agendar día y hora porque porque obligamos a quedar con esa persona y así en la próxima vez que nos vea está un poco forzado a recibirnos entonces nosotros podemos quedar en ese cierre pues te envío un mail con la propuesta te llamo mañana a las 12 o nos vemos día 3 de septiembre siempre un cierre de alguna manera que sea concreto un datado como veis la tarea de comercial no es fácil pero las empresas los mueven las personas que comercializan desde ceos hasta el comercial de base todos son los que mueven el mundo los que permiten que las empresas compran y vendan mi consejo siempre ser educado que se note que ha sido colegio de pago y que aceptes una comercialización siempre y cuando no sea invasiva seguiremos hablando de más cosas en este canal apuntados suscribiros un saludo de juanjo a bengual hasta el próximo vídeo o podcast hasta luego chao que nos vemos en el próximo vídeo y